Y, por ejemplo, frente a la adquisición de Soscuétra, que fue una operación también que se le intentó meter en la instrucción, ¿qué es lo que hizo usted? Y que también había ocasionado importantes pérdidas a Caja Madrid. Había, al investigar los correos, señoría, son correos de mucho tiempo, ahí salieron gestiones con indicios de criminalidad que superaban incluso los del crédito a Díaz, ¿verdad? La compra, la intervención de Soscuétra era equivalente o incluso con tintes peores, lo que pasa es que con distintos montantes económicos a la del Banco de Miami. Obviamente a los juristas la cantidad de dinero nos da igual, porque alguien puede decir en el ámbito económico, total, perder 700 millones no es tanto, fíjate que el año pasado otra perdió 10 mil, bueno, nosotros eso nos da igual. Nosotros arbitramos lo que es la administración del leal, la mala gestión y la relación de causalidad que puede haber con el perjuicio económico y daño económico producido finalmente, que no requiere un ánimo de distracción de cantidad ni de comisiones. Entonces, yo no entré en el tema de Soscuétra porque no tocaba, porque eso, señoría, sencillamente hubiera tocado cuando se hubieran analizado dos o tres operaciones, yo la que iba a analizar después no era la de Soscuétra. Y ya que lo investigaban en el central, que tendría que investigar ya y que tendría que hacernos su día toda la gestión criminalizada que se haya llevado a cabo en esa entidad, donde hay hechos como este gravísimo, respecto a los cuales yo ni afloré, ni quise plantearlo, ni lo hubiera permitido a ninguna de las partes que lo hubiera hecho. Perfectamente. Más preguntas. Gracias.